Estamos llevando adelante junto a los concejales la aplicación efectiva de este plan provincial contra la discriminación que se desprende de la ley provincial 8350 y que este consejo deliberante ha adherido a través de una ordenanza municipal con lo cual empezamos con la primera etapa que tiene que ver con formarnos, conformarse con adquirir herramientas tanto concejales y concejalas como los equipos que los acompañan en la tarea legislativa diaria. En este caso puntualmente, más allá de haber presentado el plan, empezamos a ejecutarlo, que tiene que ver con la formación. Estamos hablando de las pautas discriminatorias que hoy cada persona, cada individuo tiene incorporada y cómo hacemos para desconstruirlas, cómo hacemos para empezar a mirar con una mirada que sea antidiscriminatoria y eso les va a permitir también a quienes integran este cuerpo tener las herramientas para poder legislar con esa mirada que nosotros proponemos y que se ha tomado la decisión política también de llevar adelante todo tipo de norma, de normativa que salga de este consejo, hacerlo con esa perspectiva antidiscriminatoria. Hoy puntualmente estamos adquiriendo conceptos que tienen que ver con conceptos legales y también haciendo una práctica dentro de este recinto que va a llevar adelante conclusiones y posteriormente una evaluación. Hoy la fortaleza fundamental creo que está en poder transversalizar esta política pública y hacerla completamente territorial, con lo cual estamos llegando a cada uno de los municipios, tenemos la posibilidad de decir que Rosario de la Frontera ya ha dado un paso por parte del Consejo. Este Consejo de la Ciudad de Salta también es pionero en ese sentido y también estamos llevando este plan contra la discriminación y la formación a cada uno de esos espacios legislativos dentro del interior de nuestra provincia. Si esto resulta de un proyecto aprobado por todo el cuerpo, por todo el Consejo Deliberante, adhiriendo a la Ley 8.350, que habla de la no discriminación, de que todos los funcionarios públicos tienen que estar capacitados con respecto a la temática de no discriminación. El objetivo era poder brindar esta capacitación no solo a los concejales, sino a todos los empleados del Consejo Deliberante. Es por eso que se decidió realizarlo un día miércoles y de esa manera poder brindar herramientas no solo para la atención del público, de todos los vecinos que llegan al Consejo Deliberante, sino también para poder trabajar en legislar con una mirada a la no discriminación. Entendiendo que es un flagelo que ataca a toda la sociedad, es por eso que se puso el foco en poder trabajar desde esta institución en capacitarse y fomentar la educación con respecto a esta temática para poder elevar el nivel de la institución y de esa manera evitar este flagelo. Hemos tenido casi más de un 80% de presencia por parte del personal y estamos muy contentos de que todas las áreas de esta institución puedan capacitarse y de esa manera entender sobre la temática y trabajar para poder, en lo que corresponde a cada una de sus responsabilidades, actuar sin discriminación.